A todos ustedes que ya se encuentran en este bonito evento de 15 años, ¿cómo no? Los invitamos a bailar, a que él tenga el gusto de bailar, vos ánimo a bailar, estamos de fiesta. Mucha candela y mucha sabrosura con Santa Lucia Show. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos los amigos de la República Mexicana, a toda la gente de aquí de esta bonita fiesta de 15 años, a toda la gente que está por ahí ya conectada a nuestro Facebook, página de Facebook de Santa Lucia Show. Vamos a comenzar, los invitamos a bailar a toda la familia de la quinceañera. Se llama El Cable, El Cable de las Clásicas de Santa Lucia. Agarra a su pareja, doctor, porque esto se va a poner bueno. Vámonos, El Cable, Conrado. Santa Lucia Show. Mueve la cadera, mueve la cintura, mueve la cintura, mueve la cadera. Y esto sigue siendo el sello original. El pasito de Santa Lucia, Conrado. Este es el pico de Santa Lucia, este es el pico de Santa Lucia, esto. M gradätta, manda, mueve la cadera. Música Mira cómo se baila el agua, Tuxo de Maracruz. ¡Cómo se baila el agua! Tantito, pobre tantito. Y ya está bailando la raza. ¡Moltока, bonito! A todos los que traen gorrito Familia Vite A la gente de Estados Unidos Compartan, compartan, compartan Natalia Andrés Josma Luis Alberto Paranora de Tierra Blanca De las clásicas El aplauso para la gente que está bailando Vamos a poner una música para todos mis amigos Allá que está bailando en el centro de la pista Los saluda Conrado Que bonito, que bonito que ya están bailando Ya estamos entrando en un ambiente poquito a poquito En esta bonita fiesta de 15 años Annalisa y Quisillera también ya bailando La música de Santa Lucía Show Eso es todo Así que nosotros continuamos Continuamos, continuamos con más candela Y más sabrosura para todos mis amigos Ya traen sombrero Eso, para repartir a los sombreritos Y la gente que está bailando Al centro de la pista Con la música La música, la música La música de Santa Lucía Show Estamos de fiesta Queremos ver a todo el mundo bailando Ánimo Se llama la Draculona Para toda la gente que está bailando Así que continuamos avanzando En esta bonita noche Vamos a ponerle sabor Vamos a tocar bonito muchachos Porque lo está viendo miles de gentes Miles de gente Los van a ver en esa transmisión Por ahí vamos a mandar los saludos Por ahí para el doctor Gracias por la invitación Para el doctor Que nos permite por aquí transmitir Y en sus eventos Doctor Andrés Vite Y para toda su familia Que en esta bonita noche A la gente de Peña Ahorita los saludamos Tomás me lo volteas compárenme Me lo volteas Porque no veo bien los saludos ahí Vamos Se llama Draculona de los éxitos de Santa Lucía Y llegó la cumbia La cumbia se casó con la hija de Frankistén Esperan ya familia que ya no toman a su Frankistén ya está contento Es ver con el nietecito Y tiene varios nombres para donde sea niñito Y dice Que le pongan más pirito O que le pongan más piron Que le pongan Draculito O que le pongan Draculón Menos es una niñita Que le pongan más pirona Que le pongan Draculita O que le pongan Draculona Vamos bailando Familia Garrido Familia Garrido Familia Garrido Familia Garrido Una alegría Una alegría Hasta el 28 Ya va a nacer el niño con sus dos colmillitos Dracula busca sangre pa' ponerle teterito Doña Rampira dice que a las 20 semanas El niño ya saldrá a buscar su sangre humana Y dicen Que le pongan más pirito O que le pongan más pirón Que le pongan Draculito O que le pongan Draculón Menos es una niñita Que le pongan más pirón Que le pongan Draculita O que le pongan Draculona Amigos de México Amigos de México Estados de México Puebla Y dicen Que le pongan más pirón O que le pongan más pirón Que le pongan Draculito O que le pongan Draculón Pero si es una niñita Que le pongan más pirón Que le pongan Draculita O que le pongan Draculón Y viene la candela Con el grupo que es más para ti Desde la zona grupera de Tuxo de México Santa Lucía Y mueve la cadera Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cadera Así se baila Apenas iniciando ese bailazo Mueve la cintura Mueve la cadera Ea, ea Como se menea Que bonito se baila Que bonito se baila Eso Cito Baila Y se nos pasó la mano A ver Cómo se baila Cómo se baila Qué bárbaro 70% Mueve la cadera Mueve la cadera Para todos los niños Desde abril Desde los niños Mueve la cadera Mueve la cadera Para todos los niños Ese pasito de Santa Lucía Ese pasito de Santa Lucía El aplauso, continuamos avanzando Para la gente que está bailando Vamos, continuamos con más música para todos ustedes En esta bonita noche Seguimos transmitiendo en vivo, Corrado Seguimos transmitiendo en vivo para todos ustedes Que nos escuchan en varios lugares Seguimos con la música, la música, la música de Santa Lucía Show El grupo que es más para ti La gente que está bailando Puedes pedir tu melodía, si la tenemos en el repertorio Con mucho gusto te complacemos En este bonito evento de 15 años Para Larguiño, también por ahí, saluditos Qué bueno para todos ustedes Eso es todo Qué bonito, qué bonito que están bailando Están divirtiéndose con la música de Santa Lucía Ese el grupo que es más para ti Poniéndole candela y poniéndole sabor, Mario Ánimo, saludos al público, Mario A ver, vamos a saludar a la gente de ahí Rápido, 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 eso Tapa todo lo que no puedas, ¿eh? Así que continuamos avanzando Vamos a tener unos saludos aquí Saludos a la gente que por ahí Santa Lucía Show para Francisco Hernández Vamos a enviarles por ahí más temas El tema del sabor a Durazno Para Alfonso Hernández Blanco Los muchachos y de las rolas Héctor Hernández Por ahí Santa Lucía Show Por ahí compartan, comparten las transmisiones Eduardo Bautista La pura candela Para acá Callis, Maya Cruz Toquen el viajecito Ahorita lo dejamos Y saludos a la Conrado Héctor Hernández Así que continuamos avanzando Con la música Ni uno trae un celular Datos, dos calicos Del Santa Lucía Show Vámonos, vámonos Yama De los temas que tenemos Para todos ustedes En el sabor a Durazno Vamos a bailar A toda la gente que sigue bailando Dicen Cumbia 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 A ver, escucha A ver, escucha Aguas, aguas, aguas Larguiño ¡Samor a tu brazo! 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 ¡A ver todo el mundo! ¡Con las manos arriba! ¡Manos arriba esos globos! ¡Manos arriba esos globos! ¡Esos globos, esos globos! ¡Vamos a bailar porque estamos en vivo! ¡En la página de Santa Lucía! ¡Santa Lucía! ¡Todo el mundo con los globos arriba! ¡Los globos arriba! ¡Los globos arriba! ¡Ese pasito, ese pasito, ese pasito, ese pasito! ¡Dímelo si tú! ¡Buenos en la cadera! ¡Qué bonito baila! ¡Todos mundos bailando! ¡Flemento Martínez! ¡Montenrey! Buena, buena, caballero Embarcadito Son dos y ocho Con mi cola ¡Eso! ¡Eso! ¡Infalón! ¡Tenemos algo Santiago! ¡Allá nos quita rancho abajo compadre! ¡Carguiño! ¡Esa pata, esa pata! ¡Vale, cadena, monstruo Santiago! ¡Vale, cadena, monstruo Santiago! ¡El sabor de Almonso! ¡Y su rojito! ¡La mano pesada! ¡Acábatelo, acábatelo! ¡Acábatelo! ¡Eso! ¡Y es Santa Lucía! ¡Chum, chum, chum! ¡Puro machaca! ¡Puro machaca! ¡Fero bueno, espinaca! En este partido de Santa Lucia Mananera curada Digo Vicky Gómez Arely Gómez Y Yose Para mi tío Marquita Leiva Oscar Castro Vamos a ver Un aplauso Chicos del cuero Continuamos con más música De Santa Lucia Show Más música, Conrado Qué calor, qué calor, qué bárbaro Fue chamaco Bueno, vamos avanzando Con más música A ver, vamos a ver los saludos Es que estos no quieren sacar su celular Están acabando